Coordinador General del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Acabamos de concluir una extraordinaria e interesantísima asamblea de dirigentes del Movimiento Obrero y Popular de la Región Capital, de Miranda, de Aragua, algunos de Carabobo, y hemos decidido asumir una jornada nacional de movilización y lucha contra los hambreadores del pueblo y en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Esta jornada significa que nos ponemos en pie de lucha, generando niveles de mayor organización, de unidad, de movilización a nivel nacional para avanzar hacia una nueva correlación de fuerzas en la sociedad venezolana. Nosotros necesitamos que la crisis económica, social y política que tiene Venezuela y que es una crisis capitalista, necesitamos que esta crisis tenga una salida revolucionaria y la salida revolucionaria que signifique desmontar el poder de los monopolios, producir la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior, establecer el control obrero y social, obrero y popular sobre la producción, distribución y comercialización de los más importantes bienes y servicios del país, entre otras medidas revolucionarias. Esta salida solamente será posible si la clase obrera encabeza un vasto movimiento de masa, campesino, popular, comunitario, que plantee estos temas, que plantee estos objetivos. Entonces, por eso es que hemos decidido organizar una marcha nacional para el 16 de noviembre. Invitamos, convocamos, instamos a todas las fuerzas del movimiento obrero, a las fuerzas del campesinado venezolano, a las fuerzas populares, comunitarias, a los movimientos culturales, deportivos, a los jóvenes, a las mujeres revolucionarias, a todas y todos a que nos preparemos para participar en esta movilización en función de derrotar la agresión del imperialismo, de la burguesía contra el pueblo venezolano, pero también para exigir al gobierno nacional un cambio de rumbo, una reorientación de política en función de que se adelante un plan revolucionario, un programa económico y político revolucionario en Venezuela, que nos permita avanzar hacia la verdadera construcción del socialismo en nuestro país. Gracias.